Y es hora de comenzar la ronda informativa con nuestros periodistas desde diferentes puntos de la ciudad. Iniciamos con Daniel Arevalo. A esta hora en la Plaza de Bolívar se reúnen los familiares de los colombianos que se encuentran detenidos en El Salvador. Y de los cuales no se ha tenido respuesta. ¿Cómo avanza la jornada, Daniel? Lina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, de esta manera pacífica a esta hora, familiares de varios colombianos que se encuentran en El Salvador avanzaron hasta aquí, hasta la Plaza de Bolívar en busca de respuestas por parte del gobierno nacional. Y por supuesto, también continúan a la espera de respuesta por parte del gobierno de El Salvador. Continúan aquí en la capital desde diferentes puntos del territorio nacional. Y pues vamos a conocerlos a esta hora, varias de esas historias por las cuales se encuentran aquí presentes. Señora Claudia, buenos días. Bienvenida a City Noticias. Hablemos de la historia de su hijo, qué pasó con él y pues lo que usted le exige, por supuesto, a las autoridades. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Marcela Colpas. Soy la mamá de Brandon Steven Loaiza Colpas, colombiano de 19 años de edad, que viajó a El Salvador el día 25 de enero. Y pues tuve contacto con él hasta el 14 de febrero. Ese día tipo 5 y media de la mañana hora El Salvador, 6 y media hora colombiana, perdí totalmente contacto con él. ¿Qué alcanzó a saber de él? ¿Cómo lo detuvieron? ¿Qué alcanzó a conocer usted? Pues según lo que nos dicen es que él andaba en una moto con otro compañero y tuvieron un accidente. Y pues ellos ya habían arreglado las cosas con la señora que los había accidentado y todo. Pero llegó en migración y le dijo que si por favor los acompañaba un momentico a mirar los antecedentes y allá los dejaron. Desde el 14 de febrero yo no sé nada de mí. Perdí totalmente contacto de él. ¿Puntos que él tiene tatuajes con las iniciales de él? Él tiene no. Él tiene tatuajes con la inicial de mi nombre, la M. De por eso. O sea, por eso es que él está en este país, por ser colombiano y por estar tatuado. Bueno, muchas gracias. Pues algunas de esas historias son las que esperan que sean escuchadas por parte del gobierno nacional el día de hoy. Recordemos que varias de estas familias llegaron en las últimas horas aquí a la capital colombiana. Donde el día de ayer se adelantó un pronto en la embajada de El Salvador. Y ahora se trasladan aquí a la plaza de Bolívar para buscar ser escuchadas. Por supuesto, estaremos muy atentos de cómo se desarrollan todas estas jornadas por parte de las personas que vienen de diferentes puntos del territorio nacional. Pero los dejamos con estas imágenes. Continúen ustedes con más City Noticias del Mediodía.